Gracias. ¿Qué representaba en sí el Fuego Nuevo? Que si era como un inicio de año, como un año nuevo, ¿no? Haciendo como esta comparación con el Gregoriano. Y pues justo creo que el Fuego Nuevo se corresponde más a lo que vendría siendo un año nuevo, ¿no? En Gregoriano, porque implica terminar ciclos, ¿no? Y es un marcador astronómico bien importante, bien relevante, ya lo escuchamos en varias charlas. Que nos permite calibrar, ¿no? A partir de ese atado consecutivo y esa acumulación de ciclos, nos permite no solamente integrarnos como humanidad, ¿no? En términos de la historia humana, sino en términos de otros ciclos, el ciclo de Venus, ¿no? O sea, nos permite como ampliar nuestros horizontes. Entonces, pues solamente comentar eso que a lo mejor para muchos de nosotros ya no nos da el suficiente contenido simbólico y cultural de Gregoriano. Y por eso estamos ampliándonos a la tolteca, ¿no? A la toltequidad, porque pues está bueno de vez en cuando quemar símbolos y quemar creencias. Y no se trata nada más de imponerlas nada más porque me parecen superiores o porque me parecen más bonitas o porque me identifico más, sino porque son un reto. Creo que también es parte de la idea de ponernos a nuestros límites para trascenderlos, ¿no? Es lo que implica el simbolismo de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, pues la práctica es lo que nos va forjando una cierta trayectoria, una cierta vida y creo que el Fuego Nuevo representa para mí en lo personal eso, ¿no? Como un marcador y un punto de inicio, ¿no? Y de final y nos damos cuenta que tampoco es tan así, tan tajante, ¿no? Sino que más bien es un consecutivo y es un cambio de ciclos. Entonces, pues nada, pues agradecer y pues qué bueno que nos congregamos en este día para atender estos temas tan relevantes. Y me parecieron muy buenas todas las charlas. Muchas gracias a todos los que participaron. Omey, quiero muy brevemente, porque ya estamos a punto de escuchar una oración, la oración a huevo este otro, y de encender un fueguito simbólico, ¿no? Pero sobre lo que acabas de decir, efectivamente, hoy estamos conmemorando en unos minutos, tres minutos, empieza un año nuevo sideral. Acuérdate que en Anáhuac medían dos tipos de años, el año trópico que se mide de día por el sol y el año sideral que se mide de noche, en este caso por las pléyades. Es una visión tonal-naual. No es una visión solo tonal, como en el caso de Occidente, sino tonal-naual, los dos lados. Este día estamos celebrando el encendido de la luz en medio de la noche. Eso psicológicamente significa prestar atención en el sueño. Eso es uno de los sentidos de esta ceremonia. Y cuando digo en el sueño, no es solo el sueño de echarme a dormir por la noche, sino en general, en toda mi vida, considerar que nuestra vida cotidiana es un sueño y prestar atención dentro de ese sueño para despertar realmente en el sentido tolteca. Así que sí, es un inicio de año. Empezamos un nuevo año sideral y es un año, acuérdate que de día es para trabajar en las cosas del tonal, de noche para trabajar en las cosas en la UAL. Bueno, pues muchas gracias, Frank. Muchas gracias, Luis, Moni, Rampa. ¿Mandas por ahí? Si puedes dar un mensaje para cerrar. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Muy amable. Y pues bueno, Chignagui, algo más. Estamos a punto de llegar a la medianoche. Y también acá Anabel manda un mensaje. Muchas gracias, Frank, y a todo el equipo. Excelente sesión. Manda un gran abrazo. También tenemos a Abraham Hernández. Qué alegría que estemos retomando esta celebración. Creo que es vital para fortalecer nuestra identidad tolteca. Y bueno, pues nuestra intención es justamente alinearnos a ese intento que tuvo la gran civilización de Anáhuac. Entonces, bueno, pues agradecer en este momento también a Rampam que nos brindó su voz. Y ya son las 12, entonces, nos vamos con la invocación. A ver si se escucha, si no, ahorita lo ponemos. A ver si se escucha, si no, ahorita lo ponemos. La invocación de Anáhuac. La invocación de Huehueteot, el Divino Anciano. Madre de los Dioses, Padre de los Dioses. Anciano divino tendido en el ombligo de la tierra, en un cofre de turquesas. Tú, el morador de las aguas de intenso azul, el que muere en el interior de las nubes. Anciano divino de la región de las sombras, Señor del fuego. Bueno, pues bien, pues muchas gracias y pues a iluminar esa vela que nos, ahora sí, abra el camino. Si no pueden hacerse encendido físicamente, nos vemos en el ensueño. Este, muchas gracias de nuevo a todos. Yo pienso que eso sería lo mejor. Ahí nos podemos encontrar en la cima de ese Guisajtepet o en ese ombligo, ¿no? De turquesas. Este, muchas gracias de nuevo a todas, todos, todos. Les compartimos la oración. Si también quieren hacer en este, bueno, un ejercicio ya más profundo. Y, pues, despedimos con esto, ¿no? Tomaban por señal para esta fecha el movimiento que, pues, apreciamos aquí las cabrillas. Cuando están en el medio del cielo a la medianoche como hoy, cuando veían que pasaban del medio, entendían que el movimiento del cielo no cesaba. A esa hora estaban en los cerros circundantes gran cantidad de gentes esperando ver el fuego nuevo. Y, en cuanto los acaban, levantaban un arreglo de alegría porque el mundo no se acabara y tuvieran otros 52 años. Nuestro de Sahagún, historia general, pero esperemos encontrarnos el próximo año también, este, por estos días. Y, pues, con las cabrillas, las playas desde el punto más alto, les mandamos un abrazo. Muchas gracias por sumarse. Frank, un abrazo grande. Este, Chignaui, Omey, este, un abrazo a Pamela, también a Nuestra Moni, a Rosita Buchot. Anda por ahí. Acá estoy. Sí, es un día, su abuela. Es un gusto. Y, pues, muchas gracias por sumarse. Así que, pues, con ese brillo, pues, vamos a continuar, ¿no?, con nuestro camino en este plano. Así que, pues, a todas, a todos, muchas bendiciones y que todo fluya bien. Nos vemos. Ah, gracias. Gracias. Un abrazo, Camati. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a Mati. Un abrazo. Un abrazo a Mati, Mastra Nabel, un abrazo. Un abrazo, Visto. Bendiciones, cuídate, Anabel. Un abrazo. Un abrazo a Tecas. Que brille la luz en su camino. Un abrazo. 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 Gracias por ver el video.